Seguimos trabajando a marchas forzadas, estamos trabajando en la calle Lerdo de Tejada, en Álvarez, en Comón Ford. Queremos pedirle un poquito de paciencia a la ciudadanía. Estamos ya reforzando el número de cuadrillas en el cual está atendiendo las necesidades. Estamos supervisando que los trabajos se hagan correctamente y aparentemente esta semana viene climas benévolos para poder darle seguimiento a las necesidades de los bacheos sin la lluvia que nos ha detenido un poquito, pero seguimos trabajando arduamente por indicaciones del alcance. Después de aquí vamos a seguir atendiendo algunas quejas que llegaron de Bugambillas, en la Montflores. Es el siguiente paso a seguir aquí y continuamos con el listado de quejas que tenemos para tratar de darle seguimiento a cada una de ellas.